acabo de subir un vídeo bastante complicado por un lado estoy haciendo la instalación y configuración de bsp wm con la barra de polibar lo estoy haciendo en una instalación mínima de linux debian es decir todo por comandos y adicional a todo eso la configuración de vez oa la configuración de bsp wm le estoy haciendo un control de versión con git siempre había querido aprender git yo sé que el vídeo es demasiado pesado pero quería hacer este vídeo corto para recomendarles una página en particular qué es o un vídeo en particular solo para aquellos que quieran aprender sobre git es decir sobre el control de versiones git les recomiendo este vídeo que es un vídeo del canal missing semester es un vídeo está en inglés por supuesto pero es un vídeo de una hora con 25 minutos la verdad es que había intentado y había visto demasiados vídeos sobre kits pero nunca lo había entendido es decir la mayoría de vídeos empiezan con una jerga demasiado alta para mí o empiezan a explicar suponiendo que uno ya sabe la terminología que uno ya sabe que es branch que uno ya sabe que es ya ni siquiera ni siquiera recuerdo los términos que quiero hacer un git clone que quiero hacer un branch que quiero hacer un fork o un merge algo así entonces en cambio en este vídeo los primeros 20 minutos incluso ni siquiera lo hace en el computador lo hace en un tablero y explica exactamente en qué consiste el control de versión no importa que sea git log o lo que sea explica exactamente hace unos gráficos explica todo la verdad es espectacular y en la segunda parte del vídeo si explica la mayoría o los comandos más importantes dando por supuesto un ejemplo en algún lado hace un un programa pequeño con python le agrega funciones hace cambios recomendadísimo este vídeo de hecho este mismo profesor tiene otro vídeo explicando bim el editor de texto bim y es exactamente o él la técnica es exactamente igual en los primeros minutos explica qué es bim los modos los primeros 10 minutos todo es con el tablero y después si la explicación en el computador excelente ahí les dejo la recomendación dos vídeos sobre git y bim